y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy antes de pasaros al vídeo de nuevo voy a hacer un vídeo agradecimiento a todos vosotros el primero que quiero saludar es a rey misterio me lo lleva pidiendo infinitos días y yo todavía no le he dado ese gusto al chaval al chico la chica no se imagino que será un muchacho pero bueno a rey misterio un abrazo enorme y un gran saludo gracias por tus comentarios ahí que siempre estás al pie del cañón el primero del vídeo y compartiendo así que muchísimas gracias además pues aprovecho ahora aprovecho para aprender a hablarlo primero y luego aprovecho además para saludar pues a otra gente aunque no me la ha pedido jared abregó a sergio venegas que también son gente pues que están ahí al pie del cañón día a día amigos por xd también a manuel andré madre mía con la boca si es que llevo grabados por lo menos 6 o 7 capítulos para vosotros y ya no sé dónde meter la cabeza manuel andrés barría carrera creo que ya lo saludé también en un vídeo la verdad es que no sé a lópez blanca pues también aunque me dijiste que copié de vegeta cuando yo saqué primero la serie en 1.9 pero bueno no pasa nada agradezco igualmente tu comentario no me va el link esta página ha dejado de ser funcional yo ya no os puedo decir porque yo me he pasado a premium legalmente he comprado mi cuenta vale entonces no te podría decir vamos a ver vamos a ver gloria maidana muchas gracias también por tu suscripción al canal y por tu comentario vamos a ver quién más tenemos por aquí a ninja 2.5 también te saludé pero saludos de nuevo para ti furion dota pues también para ti si es que tengo saludos para todo el mundo furion dota agradecimientos totales y si grabaremos juntos vale grabaremos un día de estos me pasas tu escape y grabamos que yo estoy dispuesto a grabar con todo el mundo tenga el número de suscriptores que tenga me da absolutamente igual a roviño sub pues también porque eres sub y porque eres roviño así que bueno un rey misterio rey misterio te has cambiado la cuenta de campeón que te he visto ahí rapidillo alex 13 también le doy mis agradecimientos samu gamer no hago sub por sub así que lo siento mucho pero gracias por el comentario y bueno yo creo que además te copia mucho de vegeta pues también dani martínez saludos me da igual que me digas eso como siempre digo cualquier cosa que hagas va a ser como una especie de copia de vegeta porque son los que vegeta willy stack son los que han llevado a la cumbre minecraft entonces pues es que hagas lo que hagas siempre va a salir cosas parecidas a ellos o iguales a ellos es que no puede hacerle nada también gracias a jorge sandoval vale por tu comentario no penséis que no leo yo me leo uno por uno y bueno pues no pasa nada este chico de copias de vegeta pues bueno me lo dijo de una manera educada todo hay que serlo y bueno pues roberto de quer también un gran abrazo y bueno pues marco chonista y todos todos estos los que veis aquí yo ya es que si muchos no puedo con todos vale chicos así que bueno un gran abrazo y ahora sí os doy paso al vídeo de skywars no skywars no sé si os subiré skywars o luke island lo veremos creo que os voy a subir de skywars un gran abrazo bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en este mapita de frost que ya sabéis que no es mi punto fuerte pero me voy a proceder a matar a este señor a este personaje 2 se ha escondido muy bien hecho bueno muy bien hecho vale 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 a ver este tío agua 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 vale tengo agua vale tenemos agua joder otra vez tío este puto puto bicho pendejo wey vale nos bajamos abajo tenemos comida tenemos una espadita de diamante 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 vale bien como como esto pero no como solo esto porque me va a hacer aunque sea pues una parecillo no que para el comarcelino para divino para comer el pepino así que vamos a ello de verdad que humor más triste tengo vale ahora cuál es el procedimiento a seguir pues yo creo que irnos a ese lado no me voy a ir a esta va a ir a esta que creo que va a ser mejor vale 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 si ya 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 vale como y metido hoy me he comido a mí vale me tiro vamos a ello venga no ha venido nadie por lo que se ve como ahí vale joder estos putos bichos coño vale venga lo matamos bien rompemos agujero negro vale me ha parecido eso es mi construcción pero me ha parecido ir a alguien construir y si no me ha parecido construir poco estoy yo de ahí vale a ver eso que es esto es una porquería vale construyó hacia aquí no sé si habrá alguien o no habrá nadie la verdad pero yo construyó hacia ahí porque no me gusta como digo siempre están esperando a verlas venir vale no hay nadie pero no hay nadie porque se ha ido hacia esta isla pero en esta isla está no está construyendo hacia la otra y voy a ir directo a ver si lo consigo tirar mira mira no se da cuenta no se da cuenta ya chaval aprende de los maestros y luego vienes a reventarme lo que quieras que sí que sí venga ya estás ya comemos bien vale dejamos esto por aquí dejamos esto por aquí nos ponemos esto por acá y estamos preparados para la batalla vale y después y no lo ha estado coño como que desde aquí encima cierta sería demasiado no vale me pongo esto por aquí tengo cuatro bloques por un lado o si tengo esto no me había dado cuenta vale ahora nos falta quedamos dos o sea quedan tres que es que está uno allí y el otro al final vale puedo construir sin miedo ahora mismo vale vale perfecto no no gasto bloques agua lo cual no nos vale para nada agua venga me había aparecido en un móvil por eso o esto sí que nos va a valer esto si todo va bien nos acaba de dar un poco así como la victorieta vale voy a ver si es que me da un poco de palo porque la gente es muy camper que os voy a decir que no sepáis chicos vale tengo bloques esto me mola me mola mollón si me saliera un enderpearl ya tenía ganado todo esto vale vale mira no me ha salido un enderpearl pero me ha salido algo que me puede hacer hoy voy que le he apretado el botón que no es madre mía que me pongo nervioso ahí está pillamos esto pillo esto hago así pam pam y me hago unos pantalones unos pantalones que de eso no tengo todavía vale 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 venga pues con esto y un bizcocho mañana te como un bizcocho venga como quedan siguen quedando tres por lo cual me da la impresión de que están campeando a cual más vale vale tengo bloques tengo bloques para llegar ahora bien me da miedo mira lo voy a hacer mejor lo voy a hacer mejor voy a pasar de esta isla vale vale sí 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 así lo voy a hacer mira voy a pasar de esta isla venga hago así sí y así vale bien de esta isla lo primero que voy a hacer es coger las cosas que veo que no las ha cogido nadie madre mía madre mía chaval te espera lo que nos tienes escrito mira voy a terminar de coger por si acaso hubiese enderpearl o algo vale no no aquí no hay nada o sea enderpearl perdón mira es que no la voy de momento no la voy a gastar porque no me hace falta vale voy a tirar por aquí y voy a debilitarle con mi flecha fugaz vale siguen quedando tres y uno de ellos es que y yo ostia de esas no tengo no no vale dónde está el otro quiero quiero localizar a todos aquí tengo uno y el otro sabe dios dónde está va a pillar esto y me va a bajar un momento me va a hacer un casco así voy equipado cien por cien vale hago así y me hago un casco bien ahora mismo estamos equipados bastante fuertes vale mira ese madre mía que suerte tienes vale mira se van a librar una batalla yo no tengo conexión hasta allí verdad porque si si tuviera mira mira ese pero si tú eres el camper cabrón y yo estoy aquí de tranquis vale es que sé que si voy si voy ahí va a venir este señor oi 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 que buena esa que que ostia me ha pegado con el arco vale estamos ahora mismo yo veo la de ir hombre a hombre mira sé que si hago esto es más mira primero voy a intentar ir a por aquel dime que llego vale bien bien vale 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 estamos 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 como y ahora sí que sea lo que dios quiera no no he llegado por un bloque no he llegado no he llegado